Chicos, el vídeo de hoy es un preguntas y respuestas que hace muchísimo tiempo que no hacía. Voy a usar este micrófono para hablar con vosotros para que me oigáis más. Así que relájate, coge algo de comida, algo para picar, si quieres parar el vídeo y luego vuelves. Porque ahora voy a responder algunas preguntas que me habéis dejado por Twitter. Ya que me apetecía hablar con vosotros y para que los nuevos me conozcan un poco más. De chilling, de... de... tranqui, tío. Mola. Y hoy voy a intentar ser un poco más natural, no voy a hacer tanto el canelo. A lo mejor un poquito. Hoy quiero hablaros de tú a tú como si estuviéramos delante el uno o el otro. Iván pregunta, ¿qué querías ser de mayor? Quería ser piloto. Y he acabado siendo youtuber. Iris pregunta, ¿tienes cariño a algunos suscriptores por haberlos visto tanto en tus notificaciones en Twitter o YouTube, aunque no los conozcas? Me decís tantas cosas bonitas a lo largo del día que... que al final me quedo con vuestras caras. La verdad que lo agradezco un montón. Todos los días, a las 11 y 11, el Twitter hace... Esteban pregunta, ¿cuánto tiempo llevas con el P? Con Sayoyi Gameplay llevo ya 6 años. Se dice pronto. Es la única chica con la que he estado en plan serio. Y todo apunta que va a ser la única. Pesecillo. Drumchulísima pregunta, ¿alguien de tu familia no te apoyó en tus inicios de youtuber? Saludos desde Perú. Muero por abrazarte. Un saludo para ti, Drumchulísima. Yo también me muero por abrazarte. Espero alguna vez cruzar el charco y ver cuántos me seguís ahí. Pero respondiendo a tu pregunta, en mis inicios yo creo que las personas que más me apoyaban eran Sayoyi y Jacobo, mi hermano. A mi madre le parecía que estaba haciendo el tonto. Nunca le dio importancia hasta que vio que se podía ganar dinero. Pero bueno, ahora sí que me apoya. Alu pregunta, ¿te gusta pensar en el futuro o eres de solo vivir en el presente? Cuando pienso en el futuro me asusto. No quiero hacerme viejo. Odio hacerme mayor. Y tampoco sé qué estaré haciendo ni qué será de vosotros o de este canal. No lo sé. Así que prefiero vivir en el presente, la verdad. Y pensar en todas las cosas buenas que me quedan por disfrutar y que puedo disfrutar ahora mismo. Y al final no es bueno rayarse tanto con el futuro porque, quién sabe, lo mismo mañana me atropella un buey y ya no te cambia la vida en un momento. O sea que disfruta del presente. Marta Kass pregunta, ¿qué tal viviendo con el fleco? ¿Por qué Sayoyi y tú os llamáis peces? Con el fleco la verdad que soy una mierda de humano, pero con el fleco genial. Lo de pez salió por una anécdota en Suecia. Todos los veranos cuando voy a Suecia nos solemos bañar en el puerto. Y el puerto no es una piscina, en el agua hay peces. Lo de pez salió porque yo a Sayoyi le decía, tírate de tu primero el agua y espanta a los peces. Refiriéndonos a que saltase la otra persona primero para espantar a los peces. Para no tocarlos con los pies en el fondo y bueno, es eso. Tu me pregunta, ¿eras el típico que le quedan muchas en el instituto? Mira, en mi clase los que peor notas sacábamos éramos SIBE en primer lugar, que era un fuera de serie. A SIBE le quedaban todas, todas menos educación física. Y a mí me quedaban 5 o 6, o sea que también me quedaban bastantes. Y lo peor es que SIBE no estudiaba, SIBE se tocaba la boina. Yo lo intentaba y me salía mal, que es lo peor. Y la verdad que era una mierda. Pensar que el resto de mi clase eran un 6, eran un 7, eran un 9. Y yo era un 4, yo era un puto 4. Y así es como te veían los profesores, y así es como te veían el resto de compañeros. Y te hacía sentir un poco como la mierda. Sacaba malas notas y me hacía pensar que no valía para nada más. Pero bueno, al final yo creo que eso no define una mierda de lo que acabas haciendo con tu vida. Te puede ir muy mal o muy bien si has sacado buenas notas. Pero también te puede ir muy bien o muy mal si has sacado malas notas. Shady pregunta, ¿qué sentís cuando ves a las personas cantar una canción que VOS hiciste? Es de las mejores sensaciones que he tenido y además que no me lo esperaba. El día que de un concierto con Alex, que es Dentro de Poco, si os sabéis nuestras canciones, yo ya me retiro de la vida. Me encantaría veros cantar algo que hemos creado nosotros. Nayara López pregunta, ¿cómo crees que te juzgan las personas que no te conocen? Pues seguramente piensen que soy un payaso, que hago el tonto en internet, que soy inocente. Pero nada es lo que parece, amigos míos. En realidad soy un supergenio. Pat Rocamora pregunta, ¿canción favorita del momento? Es muy bonita. Shady pregunta, ¿qué haces cuando te sientes decaído? ¿O comer como un gordi? ¿O tocar la guitarra, cantar? ¿O a veces simplemente estoy decaído? Simplemente estoy triste y digo, o me quedo en la ducha durante una hora así. H pregunta, ¿del 1 al 10 cuánto eres feliz? Yo creo que la felicidad va por momentos. Hay momentos que tengo un 6, un 7, otros que tengo un 8, un 9, pero nunca estoy en la mierda del todo. Nunca estoy por debajo del 5, la verdad. Yo creo que nadie es feliz todo el tiempo. A pesar de que en Instagram o en las redes sociales aparezca todo el mundo sonriendo en plan, en realidad es bastante falso todo, porque nadie va a subir una foto con esta cara. ¿Ves a todo el mundo que está súper feliz en sus fotos y todo el mundo sonriendo? Y yo me incluyo. Yo creo que incluso te hace sentir peor, ¿no? Ver que todo el mundo está genial y tú eres el único que está triste. Te sientes como un bicho raro, no sé. Te sientes excluido, ¿no? Todo el mundo es feliz y tú... Pero en verdad es todo mentira. Todo el mundo tiene días malos, todo el mundo tiene altibajos y es totalmente natural estar mal de vez en cuando. Iris me pregunta, ¿qué consejo le darías a alguien que tiene miedo a intentar cumplir su sueño? ¡Bienvenida al club! A mí también me daba muchísimo miedo. Yo soy el típico chico que tocaba en su habitación a escondidas, que cantaba a escondidas para que no le oyese nadie. Y de hecho antes cumplir mi sueño de la música lo veía como algo imposible. Pero porque también me lo habían dicho. Me habían dicho que fuese realista y tal. Pero al final el que tiene la última palabra es el que lo consigue, así que... Por ahora parece que estoy haciendo las cosas bien. Así que mi consejo es que seas pesada, que sigas intentándolo. Es algo que no se hace en dos días, ni mucho menos. Pero si todos los días dedicas un poquito de tu tiempo a eso, al final estarás creando algo. Sofía pregunta, ¿qué tipo de vídeos son los que más te gusta subir? Las covers porque me abro así a vosotros y estoy muy atento del feedback. Sobre todo me encanta cuando me dices, vaya puta mierda, sube parodias, no subas putas covers. La gente que me dice eso, tío, le meto un bloqueo que me queda más fresco que un almendro. Aviso para la gente que me vaya a comentar en la próxima cover. A la gente que se ve con derecho a decirme que tengo que subir yo a mi canal. ¿Qué no te has fijado, chaval? Que pone Megaglow en ahí abajo. Megasplandor me pregunta, ¿vas a cumplir lo de hacer dos vídeos por semana? Pues sí, me lo he propuesto porque notaba que no estaba cuidando el canal como debía. Andrés me pregunta, ¿recomiendas algún canal pequeño que te guste? Pues sí, recomiendo uno. De una chica que me parece que canta súper bien, pero no la conoce ni Cristo. Se llama Mackenzie Proser. Os dejo el nombre por aquí por si la queréis buscar. Breon me pregunta, ¿te has planteado estar alguna vez con un chico? Pues no, nunca me lo he planteado. Soy heterosexual, a pesar de que en los vídeos con esto me parezca más somo que yo que sé. Pero, no sé, es que también soy muy cariñoso. Y si fuera homosexual no tendría ningún problema en decirlo, la verdad. Juli Mateo me pregunta, ¿cómo te tomas los comentarios negativos que te hace la gente? Bueno, obviamente no soy invencible, no soy de piedra. Algunos comentarios me afectan. Parker me dice, ¿debería subir más vídeos cantando al canal de verdad? O sea, que me encanta como cantas OMG. Os lo agradezco un montón que me digas esto. No es una pregunta, pero es un comentario acertado. Bueno, y ahora sí, Parker, ¿me preguntarás más conciertos próximamente? Sí, en diciembre sacamos el EP a Alex y yo, si todo va bien. Y después de sacar el EP, full conciertos. No sabéis las ganas que tengo de ponerme con una guitarra delante de vosotros a cantar. Y si encima os sabéis las canciones, yo ya me muero. Bueno, supongo que habéis notado que hoy he estado más chilling, no he estado tan loco. Hoy me apetecía estar así con vosotros. Y ojalá os haya gustado cómo ha hecho el vídeo. Podéis seguirme en Twitter y en Instagram para estar atentos al próximo vídeo que haga de preguntas y respuestas. Y si tenéis alguna pregunta, hacérmela. Y nada, chicos, que muchísimas gracias por estar ahí siempre. Os quiero un montón, no sabéis cuántos quiero. Y yo no sería una mierda sin vosotros. Así que un besito en el culito. Y nos vemos en el próximo vídeo si vosotros queréis. Y si a los que no les gustan las covers, entran al vídeo a verla. ¿Eh? ¿Colega? Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós. 5 years later in, she doesn't look, she doesn't look okay. 1 Gracias por ver el video